Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, se llama Innocent y su historia ha conmovido a todos los que trabajan en las remotas y peligrosas regiones del Congo. Es médico y hoy dirige el equipo de emergencia en el este de aquel atribulado país africano, pero todo empezó con un bolígrafo. Innocent caminaba dos horas para ir a la escuela, donde una profesora de matemáticas le regaló un bolígrafo. Ese bolígrafo le cambió la vida, le dio fuerza para convertirse en médico. En muchos lugares de Kibur Sur, en República Democrática del Congo, Innocent ha sido el primer doctor. Es tener confianza en lo que haces, confianza en aliviar el sufrimiento de quien lo necesita, explica en un reportaje realizado por la Organización Médico Sin Frontera. Este congoleño que forma parte del equipo de emergencias de MSF durante su trabajo ha tenido que sobrepasar un montón de situaciones difíciles. Ha visto casas quemadas, personas desplazadas, sin ganas de vivir, pero cree en un mundo mejor y que él podrá verlo. En 2017, Innocent se convirtió en el primer congoleño en dirigir el RUSC, el equipo de emergencia de MSF en el este de Congo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!